Prepárate para un noviembre lleno de emociones y aventuras en el mundo de los videojuegos, desde los oscuros callejones de Nueva York de los años 40 y 50, hasta el aterrador mundo de los xenóformos en la USS Endeavor, tendremos acción, tiencia ficción y un entrenamiento asimétrico como nunca antes lo habías experimentado, ¿estás listo para unirte a nosotros en estas épicas aventuras? Bienvenidos a Te distraigo un poco, estamos aquí para sumergirnos en un emocionante recorrido por los juegos de PlayStation Plus para noviembre de 2023, espérate desde comenzar, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, estamos emocionados de tenerte a bordo. Hoy vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de los juegos de PlayStation Plus para noviembre de 2023. Es importante destacar que estos juegos son completamente gratuitos para los suscriptores de PlayStation Plus Essential, Extra y Premium durante todo el mes de noviembre. Y como ya hemos hablado en otros vídeos, PlayStation Plus es un servicio de suscripción que ofrece a los jugadores de PlayStation una serie de beneficios emocionantes, como accesos a juegos gratuitos cada mes, como los que estamos a punto de revelarte, sino que también puedes disfrutar del modo multijugador en línea, ofertas exclusivas en la tienda de PlayStation, almacenamiento en la nube para tus partidas guardadas y mucho más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el primer juego. Mafia II Definitive Edition, en un emocionante juego de acción en un mundo abierto que te llevará a la Nueva York de los años 40 y 50, desarrollado por Hangar 13 y editado por 2K Games. Esta remasterización del clásico nos presenta a Vito Escaleta, un veterano de guerra que se verá envuelto en una trama criminal que lo llevará al borde de su intocabilidad. Lanzado en 2020, trae consigo una serie de mejoras gráficas, cambios jugables y una resolución mejorada, lo que significa que te sumergirás en una experiencia de juego más emocionante que nunca. En Mafia II encarnarás a Vito, quien como héroe de guerra decide unirse a la mafia para pagar las deudas de su padre. En su búsqueda por demostrar su valía y ascender en la familia, Vito cometerá crímenes cada vez más audaces. Este juego de acción en tercera persona te sumergirá en un mundo de coberturas, persecuciones en coche y momentos de sigilo. Todo para hacerte vivir una auténtica historia de gangsters. Pero la historia no se trata solo de un protagonista. A lo largo de tus aventuras por Empire Bay conocerás a una serie de personajes secundarios carismáticos, como Joe Barbaro, amigo de la infancia de Vito. Estos personajes te brindarán apoyo a medida que escalas en el mundo de Lampa y te sumerges en la intriga y el peligro. Aunque puedes explorar la ciudad conduciendo cualquier vehículo que puedas robar, es importante tener en cuenta que Mafia II Definitive Edition no es un juego de acción y mundo abierto en el sentido tradicional. Las misiones son lineales, sin embargo se enriquecen con tres contenidos adicionales que agregan contexto a la historia principal. Si te preguntas cuánto cuesta esta emocionante experiencia, su valor de mercado es de 29,99 euros, un precio que se antoja como una verdadera ganga para todo lo que ofrece. Además, este juego está disponible en español, lo que facilita la inmersión en la trama y el mundo de la mafia. Dragon Ball The Breakers Lanzado en 2022, es una emocionante adición al mundo de los videojuegos de Dragon Ball. Desarrollado por Teams Corporation y editado por Bandai Namco, este juego de acción y anime promete una experiencia única que te mantendrá al borde de tu asiento. Con un valor de mercado de 19,99 euros, Dragon Ball The Breakers estará disponible completamente gratis para tu PS4 en español, aunque el audio estará disponible solo en inglés y en su idioma original japonés. Este juego se aleja de la acción convencional de Dragon Ball para ofrecer una experiencia de multijugador asimétrico. En el juego, un jugador asume el papel del villano, mientras que otros siete jugadores encarnan a ciudadanos normales sin superpoderes. Su misión es escapar del acechador utilizando el sigilo y objetos especiales. Emplea el motor gráfico de Dragon Ball Genovers 2 para crear una experiencia emocionante de 1 contra 7. Lo más divertido es la posibilidad de jugar como personajes icónicos como Boo, Célula o Freezer, y tu objetivo será eliminar a los supervivientes y evitar que alcancen sus objetivos. Además, incluye un hub central donde podrás personalizar y comprar ropa y complementos para tu personaje. La temporada 4 ya está en pleno apogeo, con la incorporación del poderoso Broly, conocido por su papel en la película Dragon Ball Super Broly. Los aspectos de los supervivientes también se han expandido para incluir personajes como Chile, Lemo, Bulma, Traje Invernal y el inimitable Mr. Satan. Cada personaje tiene habilidades únicas que te ayudarán a escapar de los peligrosos enemigos. Como superviviente, deberás colaborar con otros y utilizar objetos y habilidades icónicas de Dragon Ball, como el radar dragón y la transmisión instantánea para enfrentarte al asaltante y escapar del campo de batalla. Incluso puedes reunir las siete bolas dragón e invocar a Shenron para potenciarte. Por otro lado, como asaltante, tu misión será evitar que los supervivientes escapen utilizando los poderes exclusivos de Dragon Ball. A medida que evoluciona, te volverás aún más peligroso, desarrollando ataques especiales y habilidades más poderosas. La personalización es una parte fundamental de Dragon Ball The Breakers, ya que cada superviviente y asaltante tiene su propio conjunto de habilidades y aspectos. Podrás personalizar a tu personaje a tu gusto y enfrentarte a la acción de una manera única. Aliens Fireteam Elite. Lanzado en 2021 y desarrollado por Cold Iron Studios, este título de acción y disparos está disponible tanto para PS4 como para PS5. Aunque la voz está en inglés, no te preocupes, los textos están completamente traducidos al español para que puedas disfrutarlo al máximo. Con un valor de 29,99 euros, Aliens Fireteam Elite es una emocionante experiencia de shooter que te mantendrá al borde de tu asiento. Este juego te sumerge en un mundo de ciencia ficción, donde te convertirás en parte de un grupo de marines coloniales que habita la USS Endeavor. Su misión, responder a llamadas de auxilio de otras colonias en apuros. La ambientación del juego nos transporta 23 años después de la trilogía de Alien, y te verás inmerso en escenarios que evocan la esencia de la película de James Cameron. Explorarás ruinas abandonadas, instalaciones misteriosas y experimentarás una jugabilidad intensa a lo largo de cuatro emocionantes campañas. Lo mejor de todo es que podrás disfrutar de la acción en compañía, ya que podrás jugar con hasta dos amigos o con compañeros dirigidos por la IA. Aliens Fireteam Elite te ofrece la posibilidad de formar tu propio equipo con diferentes tipos de clases, consumibles y armas para enfrentarte a los xenomorfos. Descubrirás los secretos ocultos entre las ruinas y las cuevas subterráneas de un nuevo planeta, LV-895. Personaliza tu marine y elige tu camino. Con seis clases únicas para subir de nivel y dos habilidades únicas en combate, tendrás la libertad de dirigir tu estrategia. Además, podrás seleccionar armas que van desde magnums hasta subfusiles y lanzamisiles. Con más de 130 ventajas únicas, tendrás el control total sobre cómo enfrentar a los xenomorfos y cumplir tus misiones. En este juego, la supervivencia es clave. Enfrentarás hordas de xenomorfos, esquivarás asaltadores y escupidores mortales y establecerás posiciones defensivas para proteger a tu equipo. Así que prepárate para una experiencia de disparos en tercera persona ambientada en el universo de Aliens como ninguna otra. Y eso es todo por hoy en te distraigo un poco. Esperamos que hayas disfrutado de este emocionante vistazo a los juegos de PlayStation Plus para noviembre de 2023 que son completamente gratis. Si te ha gustado este vídeo y deseas más contenido como este, no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. Hasta la próxima.